Bueno, el tema del modelo productivo. Yo comenté en un programa anterior que se escucha muchas veces hablar del modelo productivo y yo dije que es un debate irrelevante en la práctica porque cada uno entiende una cosa diferente. Para unos el cambio del modelo productivo significa reindustrializar, para otros que la economía tenga más actividades verdes, otros dicen que hay que dar más participación a lo que se llaman I más de más I, etc. Es una gran confusión. Ahora, sin embargo, la crisis nos ha demostrado que el sector privado ha tenido una enorme capacidad de adaptación y una gran flexibilidad. Por ejemplo, ahí tenemos el boom exportador, no solo de mercancías sino también de servicios. Es sabido que España tiene empresas líderes globales en diversos sectores, telecomunicaciones, energía, electricidad, bancas, seguros, etc. Pero también hay un montón de empresas menos conocidas con historias de éxito igualmente notables. Y por supuesto, no cabe dudar del talento individual de los españoles porque tenemos compatriotas que nos enorgullecen en el deporte, en las artes, en el cine, en la cocina y un montón de campos más. Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Que los desequilibrios que condujeron a la crisis fueron, en gran medida, responsabilidad del sector público. Por ejemplo, en España se compraron muchas viviendas. ¿Pero por qué? Porque el sector público fue el que dio un incentivo fiscal a la compra de viviendas. Otro problema fue que el sector de la construcción tuvo un peso exagerado en la economía española. ¿Pero eso por qué? Porque fue el sector público el que entre 1997 y 2006 multiplicó por cuatro la licitación oficial. Ahora, se dice con razón que uno de los problemas de la economía española es que el tamaño por medio de nuestras empresas es menor que el de Alemania, Francia, Italia, etc. Claro, pero lo que ocurre es que el sector público a las empresas que crecían las penalizaba con un tipo superior en el impuesto de sociedades. Y después, el que desnaturalizó a las cajas de ahorro y el que no las supervisó con diligencia permitiendo que el crédito fuese más allá de lo razonable fue también el sector público. Entonces, cuando uno ve la tarea desarrollada por el sector privado a lo largo de la crisis y cuando uno ve los errores cometidos por el sector público lo que uno debe concluir es que el que necesita un cambio de modo productivo es el sector público, no el sector privado. Es más, tenemos que el sector privado con su esfuerzo, el sector privado al que le subieron los impuestos es el que está sacando al país de la crisis y por otro lado tenemos el sector público, el sector público manirroto que de 2008 hasta el final de este año va a haber gastado 600.000 millones de euros más de lo que habrá ingresado, 600.000 millones de euros más. Con esto también, nota pie de página, vemos que el coste del rescate de las cajas de ahorro que fue alrededor de 50.000 millones de euros es menos de un 10% del incremento total de la deuda provocado por, como digo, el déficit fiscal y un sector público manirroto. ¿Qué significa un cambio de modelo productivo para el sector público? Significa dos cosas, debería reducir su estructura y debería reducir sus funciones. Creo que estamos de acuerdo todos en que no tiene sentido mantener más de 8.100 ayuntamientos cuando será suficiente con 2.500. Además, con ayuntamientos más grandes se podrían eliminar las diputaciones. Creo que también cabe preguntarse si tiene sentido mantener un Senado irrelevante, mantener un Consejo Económico y Social propio de otra época, mantener un Tribunal Constitucional cuyas funciones podrían ser asumidas por el Tribunal Supremo o, por ejemplo, si tiene sentido mantener un Consejo de Estado que en la práctica sirve para aparcar a expresidentes. También cabe preguntarse si tiene sentido que el contribuyente español siga sosteniendo con sus impuestos y su esfuerzo comunidades autónomas con menos de un millón y medio de habitantes. En cuanto a las funciones, parece claro que el sector público se ha sobredimensionado, se ha excedido en sus funciones porque hoy el sector público tiene canales de televisión, radios, puertos, aeropuertos, empresas públicas en todo tipo de sectores desde astilleros hasta hipódromos además de participaciones en sociedades cotizadas. Entonces, ¿qué habría que hacer con todo eso? Si dependiera de mí, habría que hacer un amplio, amplísimo plan de privatizaciones, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y todo ese dinero aplicarlo a la reducción de la deuda pública. Con eso se estaría fomentando la inversión, nos estaríamos ahorrando muchísimo dinero en el pago de intereses de la deuda pública y nos estaríamos amortiguando una de las principales vulnerabilidades que tiene la economía española que es la deuda pública que ya está en el 100% del PIB. Mientras en España el debate del modelo productivo como vemos está mal enfocado porque se habla de que cambia el sector privado cuando el que debe cambiar es el sector público. En otros países de nuestro entorno ya se han tomado decisiones. Por ejemplo, en Dinamarca ya en el 2007 redujeron el número de regiones de 13 a 5. En Italia pese a que tuvieron dos cambios de gobierno en los últimos años fueron capaces de que este mismo año han eliminado las provincias o sea, suprimieron un nivel de gobierno entero. En Francia ya está aprobado pero va a ser efectivo a partir del año que viene la reducción del número de regiones desde 22 a 13. Y en Alemania se está debatiendo reducir el número de lander que son los estados federados de 16 a 6 o a 8. Entonces mi pregunta es ¿necesitamos otra crisis en España para que el sector público cambie su modelo productivo? Lo cierto es que esa es una de las muchas promesas incumplidas por el gobierno de Rajoy que cuando llegó habló de todo esto de reducir ayuntamientos de duplicidades, etc. Pero lo ha hecho. Yo en el caso no es que lo disculpe pero yo sí le reconozco a Rajoy que él comenzó con una ley que hizo una ley para reducir un 30% el número de concejales en todos los ayuntamientos y los primeros que se opusieron fueron los concejales de su propio partido. Entonces realmente es muy complicado. También para ser justo hay que decir que hay una cosa que se llama CORA que es la Comisión de Reforma de las Administraciones que es un trabajo de hormiga que no se ve pero que se va haciendo que han suprimido y fusionado cientos de organismos. Lo que pasa que ahí son menos de la mitad de los que se iban a suprimir y se han ahorrado cientos de millones de euros pero que habíamos llegado a un nivel de deterioro tal que necesitamos mucho más y además eso no quita lo que acabo de decir que ¿cómo puede ser que el sector público mantenga televisiones radios un hipódromo tenga participaciones en sociedades cotizadas cuando al mismo tiempo el sector público ha duplicado el pago de deudas desde 2008 hasta este año el pago de intereses se ha duplicado y son 35 mil millones de euros somos el séptimo país europeo con mayor deuda pública y el séptimo país europeo que paga más intereses con los intereses por el suelo como están cuando aumenten vamos a tener un problema entonces lo que sería bueno sería atajar este problema como digo con un amplio plan de privatizaciones por ejemplo se podría sacar a bolsa loterías la otra mitad que queda de AENA y todo eso y con todo eso reducir la deuda pública y aumentaría la confianza aumentaría la inversión y la economía funcionaría mucho mejor